Con la invitación de Alejandro Palmieri, que desde la legislatura tuvieron la gentilez y la cortesía de colaborar con el programa Prolana en los manuales que se utilizan para la capacitación de los esquiladores y los acondicionadores. Veníamos hablando con Alejandro de la importancia que revisten los cursos de esquila y acondicionamiento y de entrada manifestó mucha predisposición para colaborar desde este organismo con el Ministerio de Producción. Así que muy satisfecho con la reunión y con la colaboración de la legislatura en general. La semana que viene, a partir del 5 de septiembre hasta el 11 inclusive, vamos a estar capacitando en la localidad de Comayo en la impronta que tiene que ver con acondicionamiento por un lado y esquila por el otro con el nuevo sistema New Pattern. Bueno, luego seguimos del 20 al 25 en la localidad de Neorquinco y por último en el mes de octubre, del 11 al 17 de octubre, en la localidad de Maquinchao. Si bien es cierto que estaban previstos solamente dos cursos para esta zafra, la gran demanda que hubo de participantes nos llevó a abrir uno nuevo, que en este caso va a ser el de la localidad de Neorquinco. La gran demanda que hubo de participantes nos llevó a abrir uno nuevo, que en este caso va a ser el de la localidad de Neorquinco.